Yo Madafuckers, sean bienvenidos a un Top 6 de Curiosidades de Vocaloid Este video vamos a hablar de un Vocaloid que una suscriptora me pidió durante mucho tiempo y que la verdad casi me lo pidió de rodillas, sin decirlo así literalmente Pero bueno, vamos a dar el placer a esta suscriptora y hoy hablaremos de Top 6 de Curiosidades de Yuma, comencemos Su nombre clave es conocido como Yuma, el cual significa caballo valiente pero es más conocido como Beye 2, el cual significa Vocaloid Yajama 2 El significado de 2 viene siendo que es el segundo Vocaloid de la serie Beye y fue producida por Beat Blacks, además de que fue lanzado el 25 de Abril del 2011 El fue confirmado poco después de Beye 1 y aparte de la misma serie Beye además de que comparten la misma intención de ser Vocaloid, sin discriminación de género establecido además de la cara o la voz Yuma está dirigido a músicos profesionales y de acuerdo a Yamaha se pretende ser un voiceback de alta calidad para este Vocaloid Increíblemente, su proveedor de voz es desconocido puesto que Beat Blacks decidió que su nombre no se diese a conocer por ser un proveedor de voz más joven, entre comillas o eso dicen los rumores, además de que la prescripción de Vocaloid 2 y Vocaloid 3 solo se muestra una katana en vez de al Vocaloid El ítem que lo hace conocido a Yuma es la conocida katana, la cual aparece en su presentación de Vocaloid 2 y Vocaloid 3 Esto claramente no es oficial, pero se le ha visto mucho con este ítem de parte de los mismos fans El 4 de Abril del 2011, una canción de demostración llamada Asada Yo Junta fue subida a YouTube con la voz de Beye 2 como el cantante principal y con Beye 1 en el coro Y el 14 del mismo mes, otra demostración salió la cual fue llamada Watashi Anatani Hana Wowo Ni Uta fue publicada igualmente en YouTube Y bueno chicos, con eso terminamos el Top 6 de Crucialidades de Yuma Espero que les haya gustado y sobre todo a la suscriptora que me lo pidió Ya que como repito, ella me lo pidió de rodillas Disculpen si está muy corto el video, pero realmente hay muy poca información sobre este Vocaloid Pero bueno, ya saben, denle a like, suscríbanse, síganos en las redes sociales de Facebook, Twitter y Azk Para saber más cosas suculentas del canal y muchas más otras cosas Yo me despido, yo soy Herando Cor Y nos vemos hasta la próxima, motherfuckers